¿Qué harás aquí, Pedro Ful? Del blog, los palantistas. ¿Y cómo me van a militar mi amor? ¡Ole a Dios que no te hagan a ser tan... Independentistas, feminastis, maricoles y tíojosos. Ganaremos de nuevo en España y la limpiaremos de rojos. ¡Amén! ¡Más de la opción, más bien el tabonán! ¡No va a cumplir una bala y no me pudo retrasar! ¡Uy, qué sé más que hará ello es! ¡Yo no he hecho nada ilegal! ¡No me invento republiquitas ni parezco un subnormal! ¡Ya he acabado! ¡Han querido interacciones! ¡No me serviu per fotre merder! ¿Serviu per alguna cosa bona? La ultradreta dres d'una placa. ¡Han sortit com el duret! ¡Aquí, en la planta cara, abans no fotis un pes! ¡El toso, podrí ser marx! ¡Amb el bós, preliscut, futbolista! ¡El franquista, renascut! ¡I la radical independentista! ¡Nos detutem un discurs senzat! ¡I no retóric extremista! ¡No serán ni per ventilar de qui frenarà el feixisme! ¡I ara, mengegueu la confultura y tragueu los dos capellos! ¡Que yo, Juana de Torellas, mereixo un càrcel de rei! ¡Madreta de Serrán, Lleula! ¡Montmarit! ¡Y el capítol de Torellas! ¡Andra, no, aquí no, yo! ¡Un 4 o la fina! ¡Heu buscat, Juana! ¡Són aquests dos! ¡Són d'acordats! ¡Muy a mi! ¡No, que ja! ¡Són d'acordats! ¡Són d'acordats! ¡Tenim companys a la presó i no podem ser callats! ¡Són d'acordats! ¡Amb els judicis assajats i uns polítics de la pitjor mena! ¡Busquen el seu benefici i penjar-se les medalles! ¡En lloc de seure a pactar, se'l merda d'en mil batalles! ¡El pobre ha de seguir-nos! ¡Fer pressió sense parar! ¡Para aconseguir alliberar-nos de tot allò que pot cagar! ¡Fans, sereu fides en Serrallona? ¡Sí! ¡Y el Juana! ¡També! ¡També! ¡Visca la terra! ¡Visca! ¡Mori el mal govern! ¡Mori! ¡Així, doncs, quadrilla, apunt armes i munició! ¡Mentre molin les espanyes! ¡Allivarem la generació! ¡Visca Santa Terra! ¡Visca! ¡Quina parella més funcina! ¡En Serrallona i la Ida! ¡Ay, mary, t'ha complexat! ¡I la gallera més marrana! ¡No feu tant els mil homes! ¡Carregats de dignitat! ¡Que com tothom d'aquesta! ¡Cagueu pel mateix corat! ¡Sí! ¡Para que! 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 Gracias.